bien hola amigos bienvenidos a adicciones de ayuda a quiero puedo punto com a nuestro proyecto a nuestro portal educativo y social mira cuando resulta que no podemos entender cómo algo que me producía un gran placer algo que me ayudaba a integrarme en sociedad algo que todo el mundo hacía algo que he repetido en el tiempo resulta que ahora no puedo hacerlo igual es decir algo que empezó como una boda como un enamoramiento algo que fue una luna de miel durante equis tiempo con sus evidentes señales aunque no quise verlas quizá o no era consciente de ellas cómo es posible que algo así se convierta después en una gran traición en una gran ruina y en un gran una gran prisión esto es lo que ocurre con un comportamiento adictivo que desemboca en una adicción ya no hago las mismas cosas ya no me divierto si es que me divertía entonces ya no soy capaz de dominar ya no soy o situaciones de riesgo y lo que es peor de todo a pesar de las promesas de evitar que vuelva a pasar los sustos que me da la vida adictiva haré promesas pero volverá a caer de promesas pero volverá a caer es más incluso me ingresaré incluso pagaré todo lo que pueda para salir adelante porque es una esclavitud y volverá de nuevo a pasar esta es la diferencia entre un consumo o un comportamiento adictivo y una adicción de ahí lo extremadamente importante que es ponerse en manos a trabajar con personas con la ciencia adictiva que demuestra que la adicción es un cambio fisiológico del cerebro que se puede tratar y en ocasiones curar y que además con experimentación grupal incluso del entorno demostramos no sólo que a lo mejor la adicción desaparece porque no existía como tal que es la crítica de los que sostienen que la adicción no es una enfermedad porque en un experimento con animales de laboratorio aislados o no cambiaba todo claro porque el entorno es la clave el entorno es la clave para la superación pero en general la mayoría ya ha demostrado que una enfermedad o un cambio fisiológico cerebral existe en una adicción en un en una modificación del sistema de gratificación recordaremos por el hipocampo recordaremos en la memoria momentos que el cerebro ha vivido con su tremenda capacidad así que comportamiento adictivo es diferente a adicción gracias amigo nos vemos en siguiente reflexión gracias gracias